Bueno, ahí está, un poco de bautista cantante, él ya venía trabajando, obviamente, esto le va a dar un espaldarazo gigante, ganar Gran Hermano, había hecho una serie en Netflix y tenía todas estas canciones. Está Celeste Raval con nosotros, bienvenida, amiga de Bauti, cantante también, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Por qué ganó Bauti? ¿Por qué ganó Bauti? Para mí, por la persona que es. ¿Cómo es? Es 100% un tipo sincero, que sabe lo que quiere y que siento que por ahí no demuestra tanto, pero que va firme ahí en su zanahoria, siempre. O sea, es eso que vimos. Tanto de su música y, bueno, como ahora el juego y todas las estrategias que planeó. ¿Cómo se conocieron? Yo soy DJ, viajo mucho para Uruguay y este siempre está, en toda la fiesta. ¿Es gestero? Si yo digo que yo tengo noche. Vamos a fiestero uruguayo. Bauti tiene más noche y de la luna. Fiestero, los uruguayos son muy, muy nocturnos. Sí, eventero. Es verdad. No le va a gustar a la noche. ¿Y si es el primero en decirme, che, tenés entrada, che, tenés entrada? Siempre está dispuesto. Claro. Y así, bicho y hecho, bueno. Puedes ser amigo de las angelitas. Vive allá, Bauti, vive en Uruguay. Vive en Uruguay, sí. Hay que ver ahora. Hay que ver ahora. Muchos se mudan. ¿Se muda? No, no sé, muchos se mudan generalmente. Y dependiendo de su trabajo. Sí, depende del trabajo, ¿no? Igual es al lado. Es acá nomás. Bueno, sí, pero si trabajás acá no podés venir en el buque todos los días. ¿Él entró por la música? No. No. ¿Por qué entró? De hecho, yo, él me decía, estoy viniendo a hacer casting, casting. Y yo digo, bueno, al pibe le dio por, no sé, hacer una publicidad. No, que ven gran hermano. ¿Pero quiere ser famoso? ¿Por qué entró por la Guita? No sabemos. No, por su carisma. Vio la oportunidad, claro. Sin duda, claro. No, no, pero digo, ¿qué buscaba él? Claro. ¿Qué buscaba él? Yo creo que él buscaba un nuevo norte. O sea, como que... Pero venía trabajando bien, estaba bien. Sí, con su música sí. Pero bueno, siempre fue un pibe de querer probar cosas nuevas, sin duda. Quiere más. ¿Salieron ustedes? ¿Qué? ¿Salieron? No, no. Son lindas parejas. Aguante, Denise. Aguante, Denise. Pará, Denise es en la etapa de ahora. Pero Denise es una novia. Bauti tiene un pasado, se ha haber tiroteado a todo el mundo. Cuando todos dicen que Daniela es un poco, Tiago. Y no. Tiene más noche que la luna, acaba de decir. Van a durar. Pero van a durar, o sea, el tipo salió ayer y ya le está dando un besazo. Está re enganchado, para mí también. Para mí están re calientes. Solo Capristi y Conti duran, chicos. Tengo malas noticias. Mirá a Marculli. Marculli. Pero yo no le tenía tía a Marculli. Yo nunca dije. Bueno, no duraron. Pero que sos el oráculo. No, pero no me pongan a decirlo a Marculli porque yo no deposité mi confianza ahí. Bueno, ¿y qué onda? ¿Cómo es la vida de Bauti allá? Tiene familia. Tiene familia, tiene todos los hermanos. ¿En qué parte? ¿En Montevideo? Sí, en Montevideo. Y fue clave todo el aguante que le hicieron del otro lado, ¿eh? Porque si una familia así, te digo que esté todo el tiempo incitando. Che, voten acá, voten allá. Movida, las redes, todas sus amigas agitando. No hubiese sido para mí. ¿Salió con alguna famosa? ¿Salió con alguna famosa? No, ¿lo estás pensando? Debe ser que sí. Creo que no. No sabemos, creo. No me ha contado a mí. Creo, porque tanto evento, tanto evento. Sí, chicas lindas, elige chicas lindas. Ajá, tiene buen gusto. Pero... ¿Alguna famosa, algún evento de haber picado? Sí, alguna de haber arrancado. ¿Por qué ganó Fefe Bauti? Yo creo que... A ver, voy a ser completamente... No estás muy contento. No, no es que no estoy contento. La verdad, me pasaba que me daba un poco igual porque ninguno de los dos me despierta una pasión. Me parece que Bauti fue muy astuto en muchas ocasiones, pero también hay que reconocer que hubo una parte del juego donde no existía él, no tenía ninguna presencia de ningún tipo. Marco, vos ves la mayoría de las subtramas de este gran hermano y él no estuvo presente. Creo que gana porque fue astuto y porque también un poco heredó el juego del chino, porque si el chino estaba en esta final, Bautista, creo yo que no ganaba. Pero el chino lo sacó a la gente. Y porque ganó porque es un pibe bueno, que inspira confianza, la gente le gusta, es muy buena onda. ¿Se repite el esquema, Marcos? Se lo ve un buen pibe y para mí era la opción segura en esta final. Nicolás no le hacía competencia porque no existió. Tanto dijeron los analistas, esos que no saben nada, solo chuparle la media a los participantes. Que ya no era el GH de Marcos, que ya no importaban los valores, que Furia llamaba la atención y no sé qué. ¿Por qué no cambian a todos los analistas? Jubilados todos, listo, chau, Fueria. La gente va empatizando con los personajes y en base a quién empatizás es el voto. No importa si es buen jugador, mal jugador, es con quién tenés más piel. Y de hecho, Furia fue la favorita hasta que la gente no se la fumó más. Te hago una consulta, ¿no? Yo veo como que al salir Furia, los que bancaban a Furia sacaron al chino. Yo no creo que sea tan así. ¿No? No, no, porque de hecho hubieran ganado esta placa con el Emanuel. Claro, hubiera ganado Ema. Me parece que no es todo tan lineal como, bueno, la gente de Furia, todos votan ellos. Los analistas haciendo campaña por Ema, fuerte. Fuerte también, ¿no? Las caras ayer, las caras. Los velorios que se convieron. Sí, velorios. Sí, velorios. Los furiosos. Vota feliz. Vota feliz, claro. Porque yo pensaba, todos los otros pobres chicos, los que no eran... Claro, que no existen. Nadie le daba pelota. Nadie. Para mí es antiético. Para mí también. Se involucraron demasiado. Es un papelón, no sé. Ya perdieron la neutralidad y eso no estuvo bueno. No, es que es antiético, porque vos estás juzgando a cuántos eran los participantes. Veinticuatro. Veinticuatro, no sé. Eso te van a decir, nosotros analizamos y nos gusta más uno, nos gusta más otro. Sí, bueno, a vos te puede gustar más uno u otro. Te puede gustar uno, pero arengar tanto. Claro, es como que se pusieron en un lugar de diferencia. Salió Furia y se terminó con la mano. Los analistas quedaron ahí, con ella. Están caros. Renes. Todos sacándote fotos, selfies. Que vayan todo el círculo de la mano de Furia. Que paguen la entrada, que no vayan grandes. Es que para mí el problema es cuando se transformó en una cuestión personal de, bueno, como yo estuve defendiendo a esta persona o atacando a esta persona, ahora en eso que gane solo para sentirme reivindicado. Sin sentido. A mí, yo que no estoy ahí, pero bueno, más o menos analizo el juego y hago eso. Porque a ver, hablando en serio, yo digo, todos tenemos preferencias, obviamente, con los participantes, nos cae mejor uno, nos cae mejor el otro. En este gran hermano, en el otro, en el bailando, en el que sea, pero ya negar lo evidente. O sea, cuando vos ves un episodio de violencia, por ejemplo. No, a mí me encantaba Furia. Creo que se la comió el personaje. Sí, pero en un momento te agota. Yo he durado tres, cuatro meses. Pero digo, vos como analista no podés defenderlo indefendido. Un día tenés que separar y decir, no, esto estuvo mal, aunque a mí me guste. Depende cuál sea tu negocio. Esta mina. No fueron analistas, fueron fans, fanáticos. Se transformaron en fanáticos. Fue el otro día, cuando ella el otro día puteaba al cocinero Ari, que sos un estúpido, si quiero te dejo sin trabajo. Laura Uffal, para mí es un ser muy criterioso y una gran periodista. O sea, la puede amar, la puede bancar. Por ahí Treseguete está más en la pavada, pero que le diga, no, pará, flaca, está ahí, es un compañero, tiene un programa. A ver, Ariel tiene trayectoria. Sí, claro. O sea, cómo una piba se va a creer. La dueña te le fue a decirle, si quiero te saco. Eso fue rarísimo. ¿Dónde quedó la Laura Uffal que apoyaba a los artistas, a la gente del medio, a la industria? ¿Dónde está? Ese video de anoche de Furia, cuando se para y maltrata o habla muy fuerte con un productor. Digo, Furia, puede hacer lo que quiera. No, ya sé, pero la pone en un lugar espantoso. Furia me parece un adorno de este GH, me preocupa más los otros, la gente grande. Claro, pero la pone en un lugar espantoso como compañera de trabajo, ¿me entendés? Pero ella es así, también. ¿Cómo estaba Fefe en la tribuna ayer? ¿Qué onda? Ahí en el piso. Fefe estuvo ahí, estuvo en la fiesta, acá está liquidado. Todo, todo. ¿Te hiciste baño de luz, palo santo? Tres horas de dormir. No, estaba muy a full. Bueno, mucha gente también se quedó afuera. Los familiares de, por ejemplo, a Virginia, al Chino, incluso... ¿A afuera, con el frío casi? Con el frío, pero bueno, había muchísima gente adentro. Era una locura. Era la cancha eso. La cancha. Era la cancha. Es re lindo. Las finales son espectaculares. Sí, estuvo muy bien organizado. Bueno, apareció por primera vez la mamá de Manuel, que también fue lindo, que ellos tienen una relación muy complicada, no se hablan mucho y él siempre como que tenía ese deseo de que la apoye. ¿A qué se parecieron, perdón, los outfits de las chicas? Ahora vamos a llegar a un ratito. ¿Por qué? Yo me quedaba así. Ok, hay de todo. Título. Yo digo, ¿quién? A mí. Y había lo siniestro y lo encantador. Siniestro y encantador. En un ratito nos metemos con los looks, porque después Fefe nos va a contar la fiesta también. Estás en el 7.